¡Adiós! ¡Chica! ¡Hey! ¡Hey! ¡Seré feliz, ya! ¡Hey! ¡Europe-eleven su origen! ¡ Ah! ¡Uh! ¡Si! ¡Ob más זактиcom saben! ¡F embora siempre con emoción! ¡Que cosa, casa, casa! ¡No me sabor! ¡Hey! 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 Seguiré con la idea Que no pasen la mano en mi corazón Mi identidad Cuando yo te mando en mi corazón Llévate Mi identidad Mi identidad Llévate Mi identidad Mi identidad Mi identidad Mi identidad Mi identidad Mi identidad Mi ¡Suscríbete! 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 ¡No estás! ¡Apau! ¡Hey, hey! ¡Hey!